Sigue las reacciones y las opiniones en torno al tercer informe de gobierno de la administración de Roberto Sandoval Castañeda. Esta vez corresponde a Carlos González, presidente de la Federación de Migrantes Nayaritas, radicados en Estados Unidos, California, quien viajó para estar presente en el auditorio de la gente y atestiguar los logros alcanzados por el Ejecutivo Estatal. Antes de partir a California, el presidente de la FENINE, USA, Carlos González, en entrevista para NNC.mx, resaltó los avances y el cambio que se puede ver de Nayarit desde la llegada de Roberto Sandoval Castañeda. La percepción que nosotros tenemos en California es el cambio que se ha visto, el señor gobernador Roberto Sandoval lo mencionó en su informe y es así como nosotros lo vemos. Lo vinimos a comprobar, los que estuvimos de visita, que vinimos de Estados Unidos, vimos que el Estado está más tranquilo, vemos muchísimas obras, Tepic está cambiando, tiene muchísimos adelantos en el sistema vial, tenemos los bulevares que están hermosos, están preciosos, tienen nada que pedirle a los de Estados Unidos y vemos que a través de estos tres años que tiene el gobernador en gestión, pues el cambio ha sido asombroso. En otra parte de la entrevista, según pronósticos y antecedentes de los primeros tres años del gobierno de la gente, el cierre de la administración robertista, expuso y vaticinó Carlos González, Nayarit será irreconocible por sus obras. Si con estos tres años vimos estos cambios, yo pienso que en los siguientes tres, eso va a estar irreconocible. La ciudad de Tepic y todo el Estado va a estar irreconocible. Tienen varios proyectos en puerta, vienen grandes proyectos que todavía no están concretados, como nos lo dijo el señor gobernador en el informe, pero esperemos que se haga en realidad. Nosotros tenemos una buena relación con el gobernador Roberto Sandoval y queremos que siga así. Los proyectos que se han hecho hemos visto que se han cumplido y no han sido como otros años que solamente se prometía. Ahora sí estamos viendo que hay muchos cambios, que se están logrando los cambios que nosotros se nos prometieron y nosotros vamos a seguir trabajando de la mano con el gobernador.